Bueno, pues después de unas cuantas perificias hemos llegado. Las alcantarillas. No me pueden atacar, no tienen pruebas. Vale, ahora sí, a por ellos. Y ahora ya hago así. No se han muerto a la que he hecho una vez la tormenta de arena. ¡Están adentro! ¡Gracias, todos los excesos! Ahora lo hemos hecho. Esto no es bueno. ¡Este camino! ¡Claro! ¡Esto fue un cofres cerrado! ¡Hola! ¡Soy Harry! ¡Gracias por conocerte! ¡Gracias por conocerte! ¡Gracias por conocerte! ¡Soy Jaster! ¿Qué sabes? Nunca imaginé un lugar como este en la ciudad. ¡Esto es nuestro cofres cerrado! ¡Vamos aquí! ¡Me y mis amigos! ¡Esto es nuestro cofres cerrado! ¡Feliz! ¡Esto es nuestro cofres cerrado! No tenemos tiempo para hacer un deseo de un brato de verdad. Estoy seguiendo ustedes por un tiempo, y solo sé que podrás ayudarnos. ¿Qué veces tengo que decirte? Nos hemos creado un negocio. Ahora, ahora, vamos a escuchar lo que tiene que decir. Necesito ustedes para ayudar a Borga. Borga? Sí, es un amigo de nosotros. Él vive muy profundo dentro del agua, en los ruines de la Cantería. Entonces, ¿qué le pasó a él? Estos robóticos extraños vinieron y comenzaron a confiar con las ruines. Es como si estuvieran buscando algo. Borga está tratando su mejor para detenerlos, pero él solo puede hacer mucho. Él va a ser matado, si nos hagan algo. Deatron, los robóticos, lo esperamos. Bien, no sé si podrás ayudarnos a tu amigo, pero... Hacemos lo mejor. ¿De verdad lo harán? Muchas gracias. Vámonos a la rescuad a Borga y a la de cerca de ahí. Entonces, ¿qué parece que esta persona de Borga se vea? ¿Persona? Uh, Borga no es una persona. ¿Es un hueso? ¿Hueso? Sí, pero no es como si es un hueso malo. Nos protege. Nos ha peleado por miles de veces. Es muy bonito y caliente. Justo como una persona real. Una broma muy hueso que estás tratando de apuntar. Bueno, Jester... Como si incluso tengo que preguntar. ¿Y si tienes que detener el camino del agua, ¿verdad? Sí, y puedo ayudarte a ustedes desde aquí. Vale, sí, 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 ok. ¿Qué más podemos decir? Uh, el abrigo lupino. Creo que... Era un equipo para... Efectivamente. Pero déjame guardar. Es que lo he tenido a un metro. Podemos, con la pistola congelante. Tanta tecnología y no se aprueba de agua. Hey, ¿sabes qué? Tal vez ese niño tendría alguna idea de cómo llegar a esto. Nos dijo que le llamara a él si nos quedamos acostados. Mi instinto me gritaba que hay cofres. Puedo utilizar las habilidades sin preocuparme por el costo. Puedo utilizar las habilidades sin preocuparme por el costo. ¡No! Oh, no. ¡No! Eso fue una tensión. Bueno, ¿puedes hacer algo? Claro, no hay problema. Haga un segundo. Voy a ponerlo para que puedas cruzar. Normalmente el agua solo llega a mis pies. Pero cuando se gusha así, mirad. Aquí es donde me conocí a Borga. También había flotado así. Yo estaba cerca de despedirme. Pero justo entonces, Borga vino y me salvó. Y desde entonces, hemos estado cruzando juntos. Borga ha salvado mi piel muchas veces desde entonces, también. Y es un mejor amigo que más adultos que he conocido. Y ahora es mi turno salvarlo. Ok, eso debería hacerlo. Oh, nada mal. Es bastante genial, ¿eh? Lo he hecho yo mismo. Bueno, voy a volver entonces. Steve está ahí comprobando la integridad del puente. ¡Ay, que salto fuera! ¿Veis lo que os digo? Por la mitad. Por cierto, ¿esto qué hacía? Hielo, sagrado, confusión. Venga, otra vez. Bueno, la nueva pistola esta va de lujo, ¿eh? No me lo digas. Nos sobran... Vale, no pasa nada. ¿Has visto qué fácil? Y la piedra del cero absoluto... Efectivamente. Resistencia al fuego. Ráfaga de misiles. O... Daga helada. Daga helada. ¿Me acaban de disparar o...? Míralo. Es pesadito, ¿eh? Este también va a lo fantasma de la ópera, en plan... La mitad. A ver, habilidades... Voy a ponerle campeón. Y a Steep. Primero que utilice protección. Hay que me aumenta la defensa. Yo de mientras voy a ponerme la espada, espejismo. Se acaba de llevar la mitad de la vida sin que yo me haya dado cuenta. Muy bien. Y ahora... Electro puño. ¡No! 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 Aquí, centro de atención Sí Es mejor priorizarlo Es una técnica de alto nivel ¿Es cosa mía? ¿O le estoy quitando una miseria? Vale, le estoy quitando una miseria y me está reventando Vale, pues hagamos esto Vale, no puedo porque se lo quitaría Supernova no puedo Es que lo de Estrella Fugaz no, a lo mejor Por ahí me acabo de resucitar Ya me está matando otra vez Ahora, descarga Tu es mejor que me pensé ¡Suscríbete al canal! Acordaos que puede teletransportarse de vuelta a la nave, o sea, mientras se está cayendo ahora a la nave, ya está ¡Míralo! ¡Es que empezáis a sospechar, eh! ¡A ver! Altar del Rey Cáncer Aquí la gente va cayendo de uno en uno ¿Qué? ¿Puede que es Borga? ¡Suscríbete al Jester! ¡Suscríbete al Jester! ¡Suscríbete al Jester! ¡Suscríbete al Jester! ¡No! - ¡We have to do something! Ah, es el tipo que tiene en el escudo, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién es eso? Parece que es uno de los reyes antiguos. El rey de la cansa. Pero ¿por qué está aquí? No te quedas tan bien. Es solo un ghost. Solo un ghost? Harry. No te intentes mover, Borga. ¡Más! ¡Más! Te pareces diferente, pero sé que eres tú. Nunca me olvidaba esos ojos lindos. eyes. You were my top retainer, and my friend. It's been too long, Borga. My friend, have you been watching over my tomb all this time? Yet I was unable to protect the kingdom that you and I worked so hard to build together. Please forgive me, Borga. I am sorry for failing you. That's enough, Borga, my friend. Our time has come to an end. You and I do not belong in this era. We are merely ghosts hanging on to the past. Come with me, Borga. It is time to depart. Borga, you're... No, Borga! Don't go! Borga! Borga... Borga... Goodbye... Harry... You... You said my name. Goodbye, Borga... Goodbye, Borga... So, Borga was the Cancer King's vassal. And he kept on guarding the king all this time, even after he turned into a beast. I came to a beast. I came to a beast. You said my name... What? I came to a beast. La segunda pieza del rey de Cancer King. Harry, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es mejor de esta manera. Quería decir, ¿viste? Borga estaba realmente rígido. Sí, estás correcto. Esto es mejor. Borga finalmente llegó a casa. A casa del rey adorado que siempre había pensado. Vamos a seguir tratando también, Borga. Haremos lo que necesite para sobrevivir aquí. Bien, entonces. Muchas gracias. Ahora que tienes esa pieza clave que viste a buscar, supongo que estás listo. Y se libera de explicarlo de este modo. Y se libera de explicarlo de este modo. ¿Era el rojo y el...? Ah, este es el corazón demoníaco que os decía. Así que lo tiré en el vertedero del centro. Sí, lo sabía. Ya tenemos el corazón. Rofeo ha ganado rebuscando la basura. He he he.